Liturgia de las Horas, celebración del oficio divino. Lunes de la semana 23 del tiempo ordinario. Salterio, tercera semana, 6 de septiembre, laudes, oración de la mañana. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Entremos a la presencia del Señor dándole gracias. Salmo 94, invitación a la alabanza divina. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano la cima de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra bendiciendo al Señor creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meriva. Como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años aquella generación me repugnó y dije, Es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Entremos a la presencia del Señor dándole gracias. Himno. Eres la luz y siembras claridades. Abre los anchos cielos que sostienen como un pilar los brazos de tu Padre. Arrebatada en rojos torbellinos, el alba apaga estrellas lejanísimas. La tierra se estremece de rocío, mientras la noche cede y se disuelve. La estrella matinal, signo de Cristo, levanta el nuevo día y lo establece. Eres la luz total, día del día, el uno en todo, el trino todo en uno. Gloria a tu misteriosa teofanía. Amén. Salmo odia. Dichosos son los que viven en tu casa, Señor. Salmo 83 Añoranza del templo Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos. Mi alma se consume y anhela los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne se alegran por el Dios vivo. Hasta el gorrión ha encontrado una casa, la golondrina, un nido donde colocar sus polluelos. Tus altares, Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Dichosos son los que viven en tu casa, alabándote siempre. Dichosos son los que encuentran en ti su fuerza, al preparar su peregrinación. Cuando atraviesan áridos valles, los convierten en oasis, como si la lluvia temprana los cubriera de bendiciones. Caminan de altura en altura hasta ver a Dios en Sion. Señor de los ejércitos, escucha mi súplica. Atiéndeme, Dios de Jacob. Fíjate, oh Dios, en nuestro escudo. Mira el rostro de tu ungido. Un solo día en tu casa valen más que otros mil, y prefiero el umbral de la casa de Dios a vivir con los malvados. Porque el Señor es sol y escudo. Él da la gracia y la gloria. El Señor no niega sus bienes a los de conducta intachable. El Señor de los ejércitos, dichoso el hombre que confía en Él. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dichosos son los que viven en tu casa, Señor. Venid, subamos al monte del Señor. Cántico. Al final de los días estará firme el monte de la casa del Señor en la cima de los montes, encumbrados sobre las montañas. Hacia Él confluirán gentiles. Caminarán pueblos numerosos, dirán. Venid, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Él nos instruirá en sus caminos, y marcharemos por sus sendas. Porque de Dios saldrá la ley de Jerusalén, la palabra del Señor. Será el árbitro de las naciones, el juez de pueblos numerosos. De las espadas forjarán arados, de las lanzas podaderas. No alzarán la espada, pueblo contra pueblo. No se adiestrarán para la guerra. Pasa de Jacob, ven, caminaremos a la luz del Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, subamos al monte del Señor. Cantad al Señor, bendecid su nombre. Salmo 95 El Señor Rey y Juez del Mundo Cantad al Señor un cántico nuevo Cantad al Señor toda la tierra Cantad al Señor, bendecid su nombre Aclamad, proclamad día por día su victoria Contad a los pueblos su gloria, sus maravillas a todas las naciones Porque es grande el Señor y muy digno de alabanza Y más temible que todos los dioses Pues los dioses de los gentiles son apariencia Mientras que el Señor ha hecho el cielo Honor y majestad lo preceden Fuerza y esplendor están en su templo Familia de los pueblos Aclamada al Señor Aclama la gloria y el poder del Señor Aclama la gloria del nombre del Señor Entrad en sus atrios trayéndole ofrendas Postraos ante el Señor en el atrio sagrado Tiemble en su presencia la tierra toda Decida los pueblos del Señor El Señor es rey El afianzó el orbe y no se moverá Él gobierna los pueblos rectamente Alegres el cielo Goce la tierra Retumbe el mar y cuánto lo llena Vitoreen los campos y cuánto hay en ellos Aclamen los árboles de los bosques Delante del Señor que ya llega Ya llega a regir la tierra Regirá el orbe con justicia Y los pueblos con fidelidad Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Cantada al Señor Bendecí su nombre De la carta de Santiago, capítulo 2, versos 12-13 Hablar y actuar como quienes han de ser juzgados Por una ley de libertad Pues habrá un juicio sin misericordia Para quien no practicó misericordia Pero la misericordia triunfa sobre el juicio Responsorio Bendito el Señor, ahora y por siempre Bendito el Señor, ahora y por siempre Solo Él hizo maravillas, ahora y por siempre Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Bendito el Señor, ahora y por siempre Cántico evangélico Bendito sea el Señor Dios nuestro Cántico de Zacarías, el Mesías y su precursor Bendito sea el Señor Dios de Israel Porque ha visitado y redimido a su pueblo Suscitándonos una fuerza de salvación En la casa de David su siervo Según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas Es la sanación que nos Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos De la mano de todos los que nos odian Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres Recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham Para concedernos que libres de temor Arrancados de la mano de los enemigos Les sirvamos con santidad y justicia en su presencia Todos nuestros días Y a ti niños te llamarán profeta el Altísimo Porque irás delante del Señor A preparar sus caminos Anunciando a su pueblo la salvación El perdón de sus pecados Por la entrañable misericordia de nuestro Dios Nos visitará el Sol que nace de lo alto Para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte Para guiar nuestros pasos por el camino de la paz Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén Bendito sea el Señor Dios nuestro Preces, invoquemos a Dios que puso en el mundo a los hombres Para que trabajasen con cordes a su gloria Y digámosle Haz Señor que te glorifiquemos Te bendecimos Señor Creador del Universo Porque has conservado nuestra vida hasta el día de hoy Haz que en toda nuestra jornada te alabemos y te bendigamos Haz Señor que te glorifiquemos Míranos benignos Señor Ahora que vamos a comenzar nuestra labor cotidiana Haz que obrando conforme a tu voluntad Cooperemos en tu obra Haz Señor que te glorifiquemos Que nuestro trabajo de hoy sea provechoso para nuestros hermanos Y así todos juntos edifiquemos un mundo grato a tus ojos Haz Señor que te glorifiquemos A nosotros y a todos los que hoy entrarán en contacto con nosotros Concédenos el gozo y la paz Haz Señor que te glorifiquemos Lleno de alegría por nuestra condición de hijos de Dios Digamos confiadamente Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Oremos Señor Dios Rey de cielos y tierra Dirija y santifica en este día nuestros cuerpos y nuestros corazones Nuestros sentidos, palabras y acciones Según tu ley y tus mandatos Para que con tu auxilio Podamos ofrecerte hoy En todas nuestras actividades Un sacrificio de alabanza Grato a tus ojos Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén El Señor nos bendiga Nos guarde de todo mal Y nos lleve a la vida eterna Amén